Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo, pobre de mí ¡Ay, hasta parece que estoy engüentitán! ¡Ja, ja, ja! Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas, mi padecer ¡Ay, embrietas! ¡Hasta palomas son buenas y aunque sean errantes! Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay, Dios eterno, tú me abandones Dame la dicha y el porvenir